Tras reiterar que respetará los resultados de la elección interna, sea cual sea el veredicto de las urnas, Silvano Aureoles hizo votos porque al final se impongan la misura. Mientras se esperaba su turno para emitir su voto, en la plaza principal de Zitácuaro, el precandidato dijo que él sí gana, lo primero que haría es recuperar la confianza de la gente. Afirmó que es natural que este tipo de procesos genere pasiones de parte de los contendientes y que esta elección interna no ha sido la excepción. Era natural que hubiera la intención de descalificar, en el caso mío, ellos saben, sabían, desde un principio, desde antes de que iniciara el proceso, todas las mediciones me colocaban por delante, pues eso generó desde luego la postura a veces ríspida. El precandidato reiteró que hoy mismo reconocerá el triunfo de quien no obtenga la mayoría de votos en el caso de no resultar favorecido. Con imágenes de Magdalena Alonso, informa Cuasar TV.